Nosotros en la segunda parte del año estuvimos trabajando en articulación con la Biblioteca Santiago Coronel, con la Escuela Normal y el SEDMA, a la cual nosotros pertenecemos, y con un voluntariado de la carrera de Lengua y Literatura. Bueno, y entre todos los espacios estuvimos trabajando en promoción de lectura y salió la instancia de trabajar con adultos mayores, por eso estuvimos haciendo algunas visitas al Asilo San José. ¿Qué beneficios ha traído para los vecinos del barrio y también para quienes han participado de estas prácticas? Y en este caso nosotros no tuvimos como una acción directa en el territorio, sino que ahí fue unir instituciones del territorio, como es la Biblioteca Santiago Coronel, el SEDMA, que está dentro del espectro, y sí, a partir de la gente que asiste al SEDMA, que son de los barrios del entorno, hacer la participación. Y bueno, y en este caso, bueno, es sumar al asilo que también es del lugar. Es decir, es como que en esta experiencia se estuvo pensando en un aspecto más territorial y tratar de ir uniendo las instituciones que estamos en el lugar. ¿Qué le pareció la intervención del Consejo Social Universitario? ¿Cuáles son los aportes que ha realizado? ¿Y cuáles son las deudas o los desafíos que quedan para la próxima vez? No, los aportes muchísimos. Bueno, nosotros como pequeño espacio que estamos ahí, siempre contamos con el trabajo con mucha gente, pero no siempre tenemos los recursos necesarios para poder desarrollar todo lo que por ahí tenemos pensado, o a veces las necesidades mismas del lugar. Entonces, bueno, para nosotros la universidad y en este caso el Consejo Social como programa y como puerta, para nosotros es una espalda y un acompañamiento bastante importante. Fuimos un grupo de estudiantes del SEDMA de IPB Banda Norte. Empezamos a ir a reuniones a la Biblioteca Santiago Coronel, junto con Fernando, Nahuel y otro grupo de gente. Y bueno, empezamos a ir al asilo San José una vez cada 15 días y le leíamos cuentos, refranes, contábamos nuestra historia, le hablábamos a ellos que nos contaran un poco su historia. Y a través de eso se hizo como una costumbre el ir al asilo a verlos. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron por parte de los vecinos que estuvieron trabajando con ustedes? Muy buena, muy buena porque nos apoyaron, o sea, es más, editaron un libro junto con la colaboración de la universidad, que nos apoyaron y salió un libro que se llama Lectura para mayores adultos. ¿Y qué te pareció la intervención de la universidad? Muy buena, nos sentimos muy apoyados, o sea, la verdad que bien, o sea, no nos dejaron en banda, nos ayudaron mucho, la verdad que sí.